Armas, armas y militaria, el canal de balística de la República Argentina y me salió armas dos veces porque nos gustan tanto las armas que lo decimos tres veces y hace falta también bueno, bromas al margen, hoy vamos a hablar del 22 Magnum más conocido o 22 Winchester Magnum, de las dos formas es correcto pero habitualmente en la jerga se lo conoce como el 22 Magnum, punto 22 Magnum vamos a hablar un poquito de la historia es un desarrollo de la Winchester del año 1959 es un calibre que ya tiene unos cuantos añitos al principio cuando surgió se lo aceptó pero no tuvo el boom que empezó a tener años después eran esos calibres que surgen y tienen como un delay al principio de su nacimiento y después de golpe explotan literalmente, bueno eso fue lo que pasó con el 22 Magnum un calibre que surgió, no tuvo el éxito que se esperaba pero después se transformó en un inmenso éxito vamos a hablar un poquito de sus características acá tengo un tiro clásico de 22 Magnum punta blanda, tiene muchas diferencias con el 22 largo rifle que aquí lo tengo de muestra es importante que antes de ver este videito hayan visto el del 22 largo rifle vamos con las diferencias, vamos primero con las similitudes los dos son de fuego anular en los dos casos hay fuego anular o sea no son de fuego central y hasta ahí llegan las similitudes porque la principal diferencia que tiene uno del otro como yo ya había explicado en los tiros comunes la vaina voy a buscar algo para señalar la vaina toma a la bala por fuera de su superficie o sea la vaina incorpora mayor diámetro en el 22 largo rifle que es esta bala que tengo dibujada acá tiene un rebaje por dentro en el plomo y entonces la vaina lo toma acá y el diámetro de la vaina es exactamente el mismo diámetro que tiene a lo largo de toda su longitud o sea no hay diferencia ven acá como se ve muy bien no hay diferencia entre el diámetro entre la vaina y la bala porque la bala tiene una muesca un diámetro menor en la parte donde engarza con la vaina en el caso del 22 magnum eso no sucede y la bala aparte de ser encamisada que no es un tema menor en la del 22 común no lo es 22 largo rifle no lo es la vaina toma a la bala en la forma normal en como la tomaría por ejemplo en un cartucho del 9x19 por nombrar algo por poner este de ejemplo o sea la toma por fuera ven la toma por fuera o sea sobresale y yo paso al dedo siento el resalte de la vaina eso es muy importante lo quería aclarar bueno vamos a hablar un poquito de las prestaciones y las características de las armas que disparan este es un tirito interesante supervivencia viene con mostacilla para hacer disparos a muy corta distancia para matar pájaros cosas se llaman cartuchos de supervivencia lo tengo como curiosidad en mi colección vamos a hablar un poquito de las prestaciones y los diámetros en el 22 largo rifle que todos conocemos el diámetro de la bala es de punto dos veintitrés que equivale a cinco coma sesenta y seis milímetros estamos hablando el diámetro de la bala es punto dos veintitrés que equivale a cinco punto sesenta y seis milímetros en el 22 magnum que acá lo tenemos el diámetro de la bala es de punto dos veinticuatro que equivale a cinco coma sesenta y ocho milímetros o sea es un poquitito mayor el diámetro esto que complica y que sería muy difícil o no quedaría muy bien con el mismo diámetro de cañón utilizar por ejemplo un revólver había revólveres que estaban pensados que uno les cambiaba el tambor eran 22 largo 22 magnum pero venían con un diámetro de compromiso entonces nunca terminaban siendo demasiado precisos con el 22 largo rifle porque estaban pensados sus cañones para la bala el paso de la bala del 22 magnum aclaro esto porque hay gente que lo pregunta y el diámetro no es exactamente el mismo muy similar pero es diferente vamos un poquito con las prestaciones del 22 magnum para el tiro original que era de 40 grimes salía a unos 2000 pies por segundo que son algo así como unos 610 metros por segundo un tiro verdaderamente muy rápido y que supera largamente a un 22 largo de hiper velocidad incluso pensamos que un 22 largo de hiper velocidad generalmente dispara una bala más liviana de 32 grimes y no llega a ese guarismo de 610 metros por segundo estamos hablando de un arma larga hacia rojo por eso una carabina generalmente un 22 de hiper velocidad anda como mucho los 550 metros por segundo un Stinger por ejemplo el tiro más que fue más exitoso sobre todo para la caza fue con una punta un poquito más pesada de 50 grimes que sale a unos 1530 1550 pies por segundo unos 470 metros por segundo es un poco más lento pero al tener una mayor masa se comporta mejor para actividades cinegéticas es decir es la forma elegante de decir para cazar que se puede cazar con el 22 magnum bueno se puede cazar todo lo que se puede cazar con el 22 largo y con un poquito más de seguridad para animales un poquito más grandes como por ejemplo el tejón estoy hablando de animales de Estados Unidos en la Argentina no hay ese tipo de animales intermedios y al igual que el 22 largo el 22 magnum no es un calibre adecuado para la caza mayor no me interesa ni quiero que me cuenten los que hacen caza mayor con 22 magnum porque ya he explicado es algo antiético e incorrecto por cuanto no es un calibre adecuado para ese menester porque va a dejar animales heridos porque no tiene las características que tiene que tener para poder realizar la caza mayor con respecto al uso defensivo en armas cortas no se luce mucho si el cañón es corto en general necesita armas con cañón largo por ahí un revólver de 6 pulgadas o 5 pulgadas con 22 magnum sería un tiro interesante ahora por sus dimensiones no tiene mayor sentido y es mucho más lógico un 38 especial ni que hablar un 357 magnum no es un arma diseñada para la defensa sirve bueno volvemos al mismo el ejemplo de siempre el famosísimo y queridísimo pelapapas es letal el pelapapas si por supuesto que es letal nadie va a negar que esto si se te lo clava en el cuello no te morís a nadie se le ocurriría utilizarlo para defenderse a menos que no tenga otra posibilidad misma situación para el 22 magnum no está diseñado para un uso defensivo sirve para uso defensivo si no hay otra cosa así no es lo ideal es interesante en carabinas semiautomáticas con cargador de alta capacidad ahí se potencia un poco más pero volvemos a lo mismo no es un calibre diseñado para eso vamos al 22 magnum en la argentina que es el país de donde somos al menos nosotros tenemos muchos seguidores de otros países pero bueno nosotros vamos a hablar de las características en la argentina en la argentina el 22 magnum no se fabrica no hay producción nacional de 22 magnum como si hay de 22 largo rifle eso significa que toda la munición es importada que aparte de que es más cara por sus características constructivas es importada lo cual lo encarece más también entonces si uno quiere hacer mucho tiro recreativo ir mucho al polígono o hacer plingue en el campo yo siempre les recomiendo 22 largo rifle ahora si uno quiere hacer algo particular como alguna actividad de caza que requiera este tipo de calibre en ese caso el 22 magnum puede andar muy bien en la argentina lo utilizan los cazadores de vizcachas los cazadores de vizcachas utilizan el 22 magnum con excelente resultado sobre todo cuando tienen que hacer tiros más largos que los que habitualmente hacen con el 22 largo rifle el 22 magnum voy a aclarar contra la vizcacha ha demostrado ser muchísimo más eficiente que el 17 hemos hecho un video sobre el 17 que no sé si ya ha salido o saldrá dentro de poco el 17 hmr no es un mal calibre pero es un calibre demasiado veloz muy livianito 17 grados nomás pesa la punta y contra la vizcacha no da gran resultado sin embargo el 22 magnum en la argentina es el rey para cazar la vizcacha porque tiene potencia de sobra y da un excelentísimo resultado espero que este videito cortito sobre la historia y las capacidades del 22 magnum les haya gustado si es así suscríbase al canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.